Estaban sentados en el medio de un lago Un lago de memorias, un lago de historias Unas calientes y otras heladas Estaban sentados, sin tomarse las manos Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Estaban sentados en el medio de un lago Un lago de memorias, un lago de historias Unas calientes y otras heladas Estaban sentados, sin tomarse las manos Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Le queda aún el recuerdo, el recuerdo lindo Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Efectualmente lo que es aparente es que no se habían visto mucho tiempo Fue el destino el que los separó, ni los trajo de nuevo este momento Y los trajo de nuevo este momento